Y llegó el momento de los saludos del libro de oro de Tatín. Viste que te había perdido un cuadrito, un cuadrito. Se cayó. Dímelo, Tatín, 30 segundos. Cuando tú me digas. Estamos listos ya. Y primero a la gente linda de Llorentorre. Achenche, yella, achecha, achencha, qué sé yo. A yella, yella. A yella. Elena cumple tres añitos de Arecibo. Y hay de Río Familia. Víctor Rosado, compositor. José Vito, Carmen Rivera, Parque, Chique y Andrea Lugo. Wilfredo, Laura, Ruth y Génesis, Jordi, Vilma. Jonathan, Joshua, Carlito de 30. La Gripa. La Gripa. Cristal. Cambia, mamá. Ahí está. Tere, Ramos, Luz Fontanes, Rafaela. Romero que cumple 68 años. Oscar y Milagro. Linosca, Marisol. Santana, Catalina de Cagua. Juan García de Mayagüez. Aida Rosario de Fajaldo. Tiempo, tiempo, Tatín. Sigue mañana, el miércoles. Nosotros vamos a una pausa. Vengo con el Open Talent Show. Vengo con la planta eléctrica por teléfono. Puede ser usted que se la lleve. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Con Alex, DJ. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Dine. Dine.